Métela ¡Eh! Mete esta Aquí Acá Ahí Mimi Así ¿Quiere la chiquitita? Métela ¿Dónde está la chiquitita? Toma Métela ¡Bravo! ¡Está! ¡Bravo! ¡Oh! ¡Eh! Chuta De la emoción Acá Ella misma se rió, ¿no? Acá Toma Esto es chiquitita Ella misma se rió ¡Bravo! 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 Pásale las de Jack Lo que tenés Está la chiquitita La naranjita Métela acá Así Así mismo ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, mi amor! Toma Mira como Mira, baby Toma Acá Hay que meterla Así, mira Pásale a ver Así ¡Bravo! ¡Bravo! Pásala la manito Acá Así, mira La pone acá y empieza a girar Hasta que cae Bravo Así Bravo Pásale, pásale Pásale la grande Pásale la grande Toma Estos mozos de ropa Tienen presión Tienen calácter ¡Ehhh!